...el consejo de la Palabra de Dios, así que agradecemos al Señor y también agradecemos a ustedes que han venido hoy y que todos seamos bienvenidos y que apoyemos, sigamos apoyando al Pastor porque ellos son nuestro guía sin ellos nosotros no vamos a ir a otro camino quizás, pero Dios es el que pone la Palabra en la mente de ellos los consejos y eso es lo que vamos a seguir y muchas felicidades al Pastor que Dios le ha dado el propósito y va a seguir cumpliendo en su vida porque eso es lo que quiere el Señor, así que feliz cumpleaños y Dios les bendiga a cada uno hermanos y hermanas que han colaborado en todas las cosas que hemos traído para poder festejar este día, amén